¡Marketing Online Episodio 1311! Muy buenos días a todo el mundo y bienvenidos un día más, una jornada más, un lunes más, que empezamos con fuerza y con energía. El Marketing Online, el programa, el podcast, en el que hablamos de todos esos conceptos, técnicas, estrategias y noticias del marketing digital. Del Marketing en Internet, del Marketing 2.0, del Inbound Marketing, del Marketing de redes, del Marketing de da igual. Llamadle como queráis. Esto es Marketing Online. Hoy, episodio 1311, del lunes 20 de mayo de 2019, programa que vamos a dedicar a las abejas. ¿A las abejas? Sí, pues resulta que desde el año pasado, hoy, el día 20 de mayo, bueno, no solo hoy, sino de cada año, es el Día Mundial de las Abejas. O sea, que desde aquí, un abrazo a estos pequeños insectos que nos estamos cargando entre todos y que espero que puedan sobrevivir esta estupidez humana, la cual vivimos de cargarnos todos los seres vivos, que no somos nosotros propios, porque al final vamos a acabar con nuestra propia existencia. No está mal este rant para ser un lunes por la mañana, ¿verdad? ¡Ay, señor! Pero bueno, venga, va. Hoy una semana interesantísima. Vamos a tener invitados muy chulos, muy potentes, pero hoy tocan vuestras preguntas, las protagonistas de la jornada. Pero antes, como siempre, boluda.com, cursos de marketing online, desarrollo web y todo lo que necesitáis para vuestro negocio online. Ya sabéis que cada semana hay un nuevo curso, que cada día hay dos nuevas clases. Y esta semana, atención, porque empieza un curso que estoy tan contento, porque os va a gustar mucho y es de un tema muy nicho, muy específico, pero que es aplicable prácticamente a todos los que tengáis algún negocio. Estamos hablando del videopodcasting low cost. Un cursazo, pero cursazo como la copa a un pino, impartido por un profesor que se estrena aquí en boluda.com, que lo tendremos esta semana, que es ni más ni menos que Bruno Castillo. Sí, 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 efectivamente. Bruno, buena persona, Castillo. Estamos hablando de un productor musical que hace las cosas, vamos, pero de lujo, hoy empezaréis a verlo con sus clases y nos va a contar cómo hacer un videopodcasting. ¿Qué es exactamente un videopodcasting? Lo vamos a ver en la lección de esta mañana. Bueno, el nombre va a dar bastantes pistas, pero la primera clase, precisamente, es el concepto, los objetivos, y vamos a ver qué necesitamos para hacer un videopodcasting. Y, por otro lado, vamos a ver la localización y la adaptación del plató. Ya veréis cómo es que está hecho con un cariño y con un gusto y con un todo, que os va a encantar. O sea que ahí queda. Echadle un vistazo, que seguro que os va a encantar. En fin, señores, y ahora sí, nos vamos a las preguntas, las protagonistas de la jornada, empezamos con Griselda, que nos dice... Hola, Juan. Primero de todo, quería darte las gracias por todos los conocimientos que compartes. Ayudas mucho a todos aquellos que no tenemos ni idea de marketing. Me pongo en contacto contigo en relación a la compra de un dominio. Si el nombre de dominio que yo quiero ya está cogido en el .com, ¿puedo coger el mismo en un .es sin tener problemas? Griselda. Bueno, a ver, sí, poder, puedes. A ver, aquí hay varias cosas, siempre que tratamos de dominios. Por un lado, hay el tema de la marca. Debes registrar la marca. ¿Vais a cualquier profesional que se encargue de esto? Bueno, de hecho, si queréis, podría traer a alguien. O si hay alguien en la audiencia que se encargue de tema de registro de marcas, por favor, que me lo diga. Y si hay interés por parte de la audiencia, decídmelo. Y lo traigo aquí un día, un jueves de estos, y con os cuente qué es lo que se suele pagar, cómo funciona, un poco todo esto, ¿vale? Bueno, pues lo que digo, primero el tema de la marca. Independientemente del dominio, si tú no tienes la marca registrada y otra persona lo tiene, no te vas a poder dar a conocer con ese dominio. ¿Por qué? Porque vas a hablar de tu marca, lo que sea, aunque sea el .com, el problema, no digo marca.com, que es el periódico, sino en cuanto simplemente el uso de ese nombre de dominio. Con lo que, primero, asegúrate que lo puedes usar. Esto por un lado. Por otro lado, ¿qué pasa si está pillado el .com y tú tienes la marca registrada y quieres usar el .es? Técnicamente lo puedes hacer y no tienes ningún problema. De hecho, incluso cuando se registra una marca, tú puedes registrar una marca, yo qué sé, pues para ultracongelados y esa misma marca también para, por ejemplo, cursos de yoga. Y no hay ningún problema. Es la misma marca, pero distintas actividades, con lo que tampoco pasaría nada. El problema estaría únicamente si ese nombre puede llevar a confusión si os dedicáis a algo parecido. Porque entonces, ¿qué podría pasar? Que tú te lo curres mucho, des a conocer tu marca y la gente, por error, se va a ir al .com. Si tú estás diciendo, id a visitar miweb.es, 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 y siempre estás ahí, pam, 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 y resulta que la gente se queda simplemente con el nombre, quizás van a ir al .com. O cuando vayan a buscar tu web en Google, aparezca la del .com. Aparte de eso, ningún problema, al menos a nivel legal. Venga va, nos vamos ahora a hablar con Carlos, que nos dice, Hola Joan, como siempre, gracias por todo lo que aportas. Estoy a tope con los cursos cada semana gracias a ti. Blog con más de 100 posts a la fecha, podcast semanal con más de 20 capítulos, y todo eso con tercero de paternidad recién iniciado. Hombre, familia numerosa, Carlos, felicidades. Dice, va, la pregunta para dar tiempo que entren todas. Pronto lanzaré un membership site y tengo una duda con el pricing. Como usaré Paypal como pasarela de pago, lo siento tanto, pero en Chile no funciona Stripe, así que ni modo beta por ahora. No puedo cobrar en pesos chilenos, así que las opciones serían, una, cobrar en dólares. El tema es que el tipo de cambio no favorece mucho, puedo pensar en unos 10 dólares mensuales. Cobrar en euros, me suena raro estando en Chile. Por ahora la mayoría de las personas que están a la espera de lanzamiento son de acá, pero el valor es más estable y cercano a lo que espero ingresar por suscriptor. Y tercero, cobrar el equivalente a 10 euros en peso chileno, pero expresarlo en dólares que vaya cambiando de manera automatizada usando una API. Programo así que no sería problema en lo técnico, pero no lo veo tan claro. Oh, buen maestro, ilumíname a ver qué hago con este dilema. Una vez más, gracias por todo, Dios te bendiga, y aquí seguiremos atentos a tus consejos. Saludos, Carlos. Bien, Carlos, aquí es muy buena pregunta esta, ¿eh? Aquí lo que debes hacer es optar por la solución que la gente tiene como más familiar. Estamos hablando de dinero, estamos hablando de pagar, estamos hablando de poner una tarjeta o a través de PayPal o lo que haga falta. Entonces, habitualmente, cuando alguien compra en Chile a través de Internet, ¿cómo se compra? ¿Se paga en pesos? ¿Se paga en dólares? ¿Se paga en euros? Da igual lo que técnicamente sea más fácil o más difícil para ti, sino qué es lo que la cultura habitualmente, y en estos momentos, ojo, que esto igual cambia dentro de 5 años, dentro de 15 o dentro de 10, pero ahora, habitualmente, ¿qué es lo más normal? Cuando la gente va a comprar, yo qué sé, pues un servicio, un producto en Internet, ¿qué es lo más normal que se encuentren? Entonces, esa es la respuesta. Porque si montas algo que sea, a tu parecer, mejor o peor, da igual, pero que no es lo normal, lo van a ver raro. Normal, porque no es normal, ergo es raro. Con lo que yo lo que te diría es, adáptalo a lo que la cultura popular en estos momentos está más habituada a pagar. Si es con dólares, pero con la conversión, o con pesos, pero con la conversión, o con euros, lo que sea, pues eso es lo que deberías hacer. Porque si no, claro, vas a añadir un escalón más en la dificultad o en la toma de decisión del cliente habitual. Claro, si tú dices, no, no, es que este membership es para gente de España, ponlo en euros. ¿Qué es para la gente de Estados Unidos? Ponlo en dólares. ¿Qué es para la gente que vive en Chile? Vale, entonces, ¿qué es lo que hacéis? O sea, que por ahí iría el camino. Venga, nos vamos ahora a hablar con Belarmino, que nos dice Buenos días, Joan, y hace tiempo que te había comentado el envío inminente de una mega consulta que se me fue demorando en el tiempo en busca de llegar a una etapa más avanzada del desarrollo que nunca acabo de alcanzar. El podcast de este martes, con un videojuego como idea de negocio, me ha animado a escribirte porque un videojuego es el tema central de la consulta. El videojuego que estoy intentando hacer no se ajusta al proyecto que planteas y la complejidad de la consulta radica en que, aunque llevo dos años escuchando tu podcast, no recuerdo que hayas tratado un caso similar. La pregunta es, ¿cómo podrías sacar un rendimiento a un juego para iOS que se basa en un juego de mesa distribuido a nivel internacional? Bueno, pues Belarmino, estás de suerte porque tenemos un curso que se llama precisamente Cómo monetizar aplicaciones en iOS. Entonces, es que lo tienes todo ahí, son 10 clases, está todo perfecto, lo puedes mirar, remirar, revisar y verás cómo monetizar ese juego. Dicho esto, y a nivel de marketing, ¿qué es lo que podrías hacer? Bueno, primero de todo, entiendo que tienes permiso de este juego, porque claro, si es un juego que ya existe y que está distribuido físicamente a nivel internacional, no es que tú ahora digas, ¡ay, pues voy a hacer la aplicación del Trivial! Porque claro, vendrá la gente de Trivial y te dirá, perdona, quita esto, ¿vale? Pero supongamos que es para un cliente o es un juego que tú quieres hacer físico y tal, pero bueno, sobre todo consulta esto, porque no puedes simplemente hacer una app de un juego que tiene una patente. Bueno, pues entonces lo que funcionaría muy bien sería en el propio juego que se está vendiendo en las tiendas, y esto es un clásico que funciona muy, muy bien, colocar la publicidad, colocar un flyer, colocar información, colocar un dosier, lo que haga falta, sobre la app. Es decir, que todos los puntos donde se está vendiendo ese juego a nivel mundial, a nivel internacional, sean también un CTA en serie, por decirlo así, sean un CTA a continuación de haber jugado un juego físico. ¡Ojo! Si esto es un juego físico que se complementa con la app, entonces es distinto. Eso no, no, no. Es que para jugar necesitas la app y el juego. Entonces es muy curioso, porque esto precisamente me lo comentó un alumno de un curso que estuve impartiendo, no sé, hace cosa de mes y pico, que va a montar ahora una campaña de crowdfunding, con lo que también es una posibilidad. Es decir, vamos a montar una campaña de crowdfunding de un juego de mesa mezclado, que se juega también a través de una app de móvil. Esto está muy bien, porque en lugar de tirar con dados y fichas y estas cosas, pues se mezcla con una app interactiva, de forma que tú vas jugando con el móvil, cada uno con su móvil también juegan, pero mezclándolo con el tablero que está físicamente en la mesa. Es muy, muy curioso. Entonces, yo lo que te diría simplemente es esto. La clave está en la integración del juego con la app, ya sea como complemento o ya sea necesario el uso de esa app para el juego de mesa. Y claro, entonces ya está. O sea, es que fíjate que vas a tener un comercial en cada tienda donde se esté vendiendo el juego físico, ¿de acuerdo? En fin, pues venga, ya nos dirás, Belarmino, si has tirado adelante este juego, ya nos dirás cuál es cuando esté en la App Store. Nos vamos ahora a hablar con Carlos, que nos dice, Hola Joan, sigo tu podcast desde hace solo un año. Tengo 51 años y soy autónomo propietario de un negocio de taller de neumáticos, donde lo llevo yo solo. Es un negocio con la muerte anunciada, ya que solo hago neumáticos, o sea, especialista. Pero los talleres mecánicos están implantando ya el montaje de neumáticos, con lo que a mí me quitan mercado, ya que están ahí, lo hacen todo. Mi destino seguramente será cerrar por no poder mantener un beneficio. Y te preguntarás, ¿por qué este tío me cuenta este rollo? Pues para desahogarme. ¿Por qué consejo no te puedo pedir? Porque sinceramente no veo qué puedo hacer por seguir en la brecha, aunque sea con otra cosa. Aún así, aprovecho para que me orientes con qué cursos podría empezar de los que ofreces. Me manejo bien con él, pa, y sé algo de facturación, contabilidad y esas cosas que tienes que saber cuando tienes una empresa. Bueno, no te he dicho que es herencia de mi padre y que está en marcha desde 1977. Gracias por tu tiempo, Carlos. Bien, Carlos, es interesante la situación en la cual estás. Fíjate que estás comentando que precisamente por ser especialista, pero tan, 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 tan nicho, como es en el caso de los neumáticos, que esta especialidad está siendo absorbida por talleres mecánicos. Bueno, pues en este caso, y muy al contrario de lo que suelo contar aquí, el tema sería, en lugar de especializarse más, porque claro, nos podemos pasar de rosca con el nicho, lo que deberías hacer es todo el contrario. Es decir, empezar a ofrecer servicios de mecánico de coche. A ver, voy a explicar. En este caso, fíjate que en tu DAFO tienes varias fortalezas. La primera es lo último que has comentado, que esto está en marcha desde 1977. Yo ni siquiera había nacido y tu padre estaba cambiando ruedas. Es decir, que debes ser conocido en el sector. Tienes además un local, que entiendo que debe ser un local donde caben coches. Porque claro, si estás diciendo que cambias ruedas, digo yo que deben caber unos cuantos coches ahí, ¿no? Con lo que tienes el sitio, tienes la historia, tienes clientela. La gente sabe que estás ahí. Ey, pues aquí está clarísimo. Empieza a diversificar tus servicios, ofrece más cosas. ¿Qué haría yo en tu caso? Bien, una de dos. O aprendes mecánica, que yo lo descartaría, porque claro, ya me explicarás tú. O te buscas un socio mecánico. Y esto yo creo que es lo que encajaría mejor. A ver, antes de todo, primero, debes acabar el DAFO. En el DAFO hemos puesto solo unas pocas fortalezas, que son las que me has comentado tú en la pregunta. Que, entre otras cosas, es la historia que tiene tu negocio, que era de tu padre, el local donde está ubicado, quieras que no, que tienes una cartera de clientes. Todo esto es bueno. O sea, que aquí la clave estaría en que cada persona que entre en tu taller, bueno, no sé si se llama taller o tienda o como se llame, pero bueno, en todo caso, que cada vez que entre un cliente, vea que ahora también ofrecéis todo lo que ofrece un mecánico. Que inicialmente no va a ser la principal fuente de ingresos. Pues por supuesto que no lo va a ser, pero se van a quedar con la copla. Van a entrar, ah, mira, ahora hay un mecánico. Ah, genial, no sé cuántos, ¿vale? De forma que a largo plazo, si dices, ostras, es que igual de momento, como van las cosas, voy a tener que cerrar dentro de dos años. Bueno, son dos años, dando a entender a la gente que ahora también ofrecéis esos servicios. Con lo que aprovechalo, que alguien que empieza no tiene ni esa historia, ni esa clientela, ni ese lugar, ni nada. Claro, tú ya lo tienes todo esto. Esto por un lado. A ver, también te puedes reconvertir y decir, pues mira, voy a cerrar el local, y lo voy a alquilar y voy a vivir del alquiler del local. Pues sí, también puede ser, pero claro, desconozco toda esta casuística, ¿vale? Con lo que deberías acabar el DAFO. Y por otro lado, Canvas. Te vas a hacer el Canvas y ahí yo veo bastante un socio clave, en el recuadrito del Canvas de socios clave, ahí te deberías buscar un mecánico. Y tú dices, ya, pero entonces que el mecánico va a hacer todo esto, va a hacer todo el trabajo y vamos a ir a medias. Bueno, claro, esto debes hacer un pacto de socios. Debes decir, a ver, yo aporto el local, a la clientela, el hecho que voy a dar a conocer este negocio, porque la gente, de momento, aún sigue viniendo aquí cambiando los neumáticos. O sea que todo esto es una gran fortaleza, que igual alguien que simplemente sabe de mecánica no tiene. Con lo que, ey, le estás dando un empuje inicial a esa persona brutal, que se debería currar desde cero si quisiera montar su propio taller mecánico. ¿Te das cuenta? Claro, alguien que dice, ey, te voy a dar todo esto, ey, solo tienes que venir aquí con las herramientas y, venga, empecemos. Pues esto sería lo que yo haría en este caso y sin tener más datos. O sea que ahí queda. Venga, va, nos vamos a hablar con Carlos, que nos dice, hola, amigos, actualmente están muy de moda los sitios web de una sola página. Tienen su menú y todo, pero en vez de abrir una página por cada sección, todo es con anchor links que van bajando o subiendo. Aunque gráficamente funciona muy bien, me parece un poco complejo de manejar a nivel de SEO, efectivamente. ¿Qué piensan de este tipo de webs? ¿Cuándo es recomendable y cuándo no? Yo siempre trato de tirar de WordPress, pero hay clientes que ya tienen webs así y solo quieren que les ayude con el copy y algunas otras cosas y no rehacer la web. Quedo atento a sus comentarios. Un abrazo, Carlos. Hombre, Carlos, por supuesto que sí. Lo que pasa es que, a ver, las webs one page, que se llaman así, tienen sus utilidades, pero no sirven para cualquier cosa. O sea, una web como, por ejemplo, guíaemprendedor.com, donde vendo la guía, eso es una one page y está basada en el theme N de AsíThemes. Claro, eso tiene sentido. ¿Por qué? Porque es muy simple. Es una web de un solo producto, es una web de monoproducto y encaja. Pero no es para todos los casos. Si tú dices, no, es que yo quiero posicionar más de una palabra clave, ya necesitas más de una página. Si, por ejemplo, son unos abogados, tus clientes, y ofrecen, por ejemplo, servicios laborales, servicios fiscales, servicios civiles, todo esto. Aquí no encaja para nada. ¿Por qué? Porque a nivel de SEO vas a poder posicionar, pues yo que sé, abogados Barcelona, por ejemplo. Pero en esa misma página URL no vas a poder meter el resto. Cuando es algo muy, muy, muy simple, el one page funciona perfectamente. Pero cuando quieres posicionar más de una expresión, a ver, igual técnicamente hay algún caso muy recóndito en el cual puedas hacerlo. Pero en general, para nada. Las one pages están muy bien como pequeño catálogo, como página de ventas puntual, como landing page, como, yo sé, una página para dar a conocer un proyecto que más adelante estará activo. Pero es limitado en ese sentido. También puede funcionar como currículum. Dices, pues mira, voy a crear un one page de mi currículum. Vale, perfecto. Pero para una página web corporativa, un e-commerce, un membership site, lo veo muy, muy complejo. O sea que sí, pero solamente para el tipo de cliente que requiere algo así. Ni más ni menos. En fin, va. Y nos vamos a la última que nos manda Daniel, que nos dice, tengo la fotografía como afición. He empezado en WordPress con idea que sea mi porfolio de fotógrafo. Genial. Y para que, aunque sea aficionado, crear una imagen de seriedad, ya que mi principal fuente de modelos son colaboraciones. Puede que más adelante incluya algo de blog. También quisiera que sirviera como puente bidireccional para mis redes sociales, sobre todo Instagram. Bueno, lo veo bien. O sea, hasta aquí lo veo bien. Ahora sigo leyendo, ¿eh? Pero fijémonos que crear, crecer, monetizar. De momento, estás creando ahí no solamente para ti un background de experiencia, no solamente para ti, sino para que tus posibles potenciales clientes vean en una página web. O sea, que, bueno, y en Instagram, etcétera. O sea, que bien. ¿Que luego lo vas a monetizar o no? Bueno, ya veremos, pero de momento, genial. Dices, la pregunta es, estoy viendo múltiples themes y no me decido. Además, hay muchos basados en Divi y todos estos inventos, que ya sé que no recomiendas para nada. Vale, perfecto. ¿Qué temas, boluda philosophy, me recomendáis? Y otra cosa, en esta web, en principio, habrá poco texto. ¿Cómo se plantea el SEO para este tipo de páginas? Por último, he estado mirando por aquí algún curso de WordPress para fotógrafos, pero no veo nada. ¿Tenéis y no lo he visto? Muchas gracias por adelantado, Daniel. Muy buena pregunta, Daniel. A ver, depende de tu caso. Claro, es que siempre depende. La gran respuesta es depende. A ver, te cuento, si tú te ves ágil en cuanto a modificar cosicas que no te encajen del theme con código, Genesis. Y cualquiera de los child themes de Genesis, de StudioPress o, barriendo para casa, de AsyThemes. Esta es la primera sin ningún tipo de duda. Incluso hay algunos que están bastante pensados para porfolio, con lo que, échale un vistazo a ambas theme shops, StudioPress básicamente porque es la gente de Genesis y AsyThemes porque lo hacemos mucho boluda philosophy que es lo que estás pidiendo. O sea, que te dejo enlaces en las notas del programa por si quieres echarle un vistazo. Que dices que no, entonces yo me iría a por un theme que tú ya no quieras tocar. Es decir, este, tal como está, me encanta. ¿Por qué? Porque podríamos decir, ostras, es que Genesis debes saber código. A ver, cualquier theme que quieras modificar que sea decente y que vaya rápido y que cargue bien, si lo quieres modificar vas a necesitar saber código. No es cosa de Genesis, es cualquier theme de WordPress. ¿Qué pasa con estos themes estilo Divi? Que sí, son más flexibles pero es que son malos. Pero es que son malos para el rendimiento de la web. Entonces yo no me metería ahí. O sea, ya entiendo que digas, bueno, para empezar, no sé qué, pero es que para empezar ya empiezas mal. Y ya no me gusta empezar algo empezándolo mal. Con lo que yo, de ti no lo haría. Entonces, ¿qué posibilidades tenemos? Bueno, hay uno que está muy bien que se llama Storefront. Storefront es gratuito, es de WooCommerce, está genial y te va a ir muy bien por si en el futuro, aunque ahora solo lo uses como blog o como porfolio, en el futuro quieres añadir WooCommerce. ¿Por qué? Porque ya está todo bien planteado. Es gratuito, es de WooCommerce, es muy liviano, está bien programado, está bien comentado, está genial. Es un theme que me encanta y además es gratis. ¿Qué más queréis? E incluso tiene Child Themes, con lo que yo iría por ahí porque además WooCommerce tiene algunas extensiones para vender fotografías, con lo que yo iría por ese camino. Si quieres calidad ya más suprema, te vas para Genesis, si no, con Storefront, mira, es que, de hecho, te lo recomiendo incluso más, que te vayas a comprar un theme así, Casi que prefiero decirte, hey, prueba Storefront, que es gratuito, te va a ir genial, hay unos cuantos Child Themes, también de Storefront, tira por ahí y luego más adelante, si vas a vender, lo tendrás ya todo preparado y niquelado. Ojo, que los themes de AsiThemes también son compatibles 100% con WooCommerce, lo dejo caer. En fin, señores, pues ya está, hasta aquí el programa de hoy, como siempre, muchísimas gracias por todo, por vuestras valoraciones de 5 estrellas en iTunes, por vuestros me gusta y comentarios en iVoox, gracias por estar ahí al otro lado, por suscribiros a los cursos, porque como siempre digo, sin vosotros, esto no sería lo que es, esto simplemente no sería. Señores, nos escuchamos mañana martes con una idea de negocio que quizás, quizás será vuestra idea de negocio. Como siempre, a las 7 y 7. Hasta entonces, muy buenos lunes y mejor semana.